Sí, muy claro, la verdad. Ahora, ojo, el cofepris es fácil, en teoría. Bueno, no es fácil, es que no es como decirlo. Lo veo fácil en el sentido que es un trámite burocrático que te va a llevar tiempo, pero lo puedes hacer tú mismo y no te va a generar tanto costo. Para tramitar los cofepris tienes que darte de alta primero el aviso de funcionalidad. Ese aviso de funcionalidad te tarda de uno a tres meses si te va bien y si te va mal hasta un año, cabrón, la neta, ¿eh? Pero sin ese aviso no puedes sacar los cofepris. ¿Ese aviso, perdón, qué es? Aviso de funcionalidad. Ahí mismo el cofepris es como darte de alta en Secretaría de Salud para poder hacer los trámites que siguen. Ah, sí. Suena medio tonto, pero es de cuenta que es aviso de funcionalidad. Van a tu domicilio, ven dónde vas a tener el producto guardado, esto, lo otro. O sea, si es un procesillo, no creas, está con el COVID. Este sí es un proceso muy lento, la verdad. Pero ocupas primero hacer el aviso de funcionalidad para después ya tramitar tus cofepris que te pide la fracción. Y eso lo puedas hacer tú, como te digo, es laborioso. Este, pero digo, lo más es chamba, lo más es chamba, no te cuesta. A diferencia de la norma 003, esa norma no la puedes hacer tú. A huevo tienes que contratar a la, tienes que ir con la OC, el organismo certificador. Y ellos te van a pedir muestras del producto posiblemente, para hacerles pruebas. Por modelo, te van a hacer familias posiblemente. Pero de todos los productos, de todos los productos, no sé, te van a poner un programa muy caro. Cada modelo vas a pagar entre 15 y 30 mil pesos por una no o un certificado, por cada modelo. Y ese certificado te dura nada más un año, es vigencia. Al próximo año hay que renovarlo. Entonces, ahí no es tanto tiempo. Ese lo puedes tener en 15, 30 días. Es más rápido. El problema, que por cada modelo, que te cueste 15 mil pesos, pues no sé qué tan costoso se te haga a ti. Porque lo que yo tengo entendido, que en ese tipo de producto que tú quieres traer, pues traes 10 piezas de un solo producto. Y 10 piezas de otro producto. O sea, lo que quiere la gente es variedad. No traes, no traes un producto. Dices, ah, voy a traer este producto y voy a traer 10 mil piezas. No creo, al menos que sí lo hagas. Bueno, es que yo lo quería enfocar tanto para, por ejemplo, para el que yo venda la tienda online. Y para vender a las tiendas físicas que hay aquí en Merida. ¿Distribuir? Pues sí. Ajá. Entonces, ahí si subes el volumen de, el volumen de, ¿cómo se llama? De compra por modelo. Pues ya te, ahí sí ya dices tú, bueno, no importa. Este, saco, saco el, ¿cómo se llama? La norma. Yo traigo tantas piezas, porrateo el costo. Y dices, un año, no, sí me sale. Si te sale, dale. Lógico. Ese certificado te dura por un año. Si tú traes 10 mil piezas, ya no sube el costo. Son unos 15 mil que pagaste. Si nada más traes 10 mil en un año, pues porrateas el costo del certificado por esos 10 mil. Entonces, a ti te conviene meterle más, este, piezas a ese modelo. Como te digo, se tienen que hacer familias. A lo mejor de un modelo, o de varios dildos, no sé, vibradores. Este, ¿sabes qué? Te voy a poner 5 en ese certificado. O sea, ya son por 5 modelos 15 mil pesos. Y tú, ah, bueno, ahí está sonando más atractivo. Ya no es por 1. No, son 5. Yo traigo 20 modelos, te voy a hacer familias de 5. Entonces, ya son 4 certificados nada más. No son 20 certificados. Pero eso, yo solo te lo estoy platicando. La OC es la que te hace las familias al momento que tú le das tus productos. ¿Sale? Ok. No, sí, sí, está bien. No, sí, sí, está bien.